En el congreso que reúne los alcaldes, fueron invitados todos los candidatos a la presidencia. El único candidato que no participó fue Sánchez Serén del FMLN. ¿Cuál es el miedo de Sánchez Serén a debatir? La verdad es que el FMLN está escondiendo a su candidato. Porque cada vez que Sánchez Serén habla, mete la pata, demuestra su falta de preparación. Por eso, vota pensante. No votes por el comandante. ¡Gracias!